Pese a las lluvias, México suma 3.816 casos asociados a temperaturas naturales extremas y 349 fallecimientos, de los cuales 325 ocurrieron por golpe de calor y 24 por deshidratación, informa la Secretaría de Salud. Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, se entrega en una cárcel de Atlanta por los cargos en su contra relacionados con los intentos de anular la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. La atleta Laura Galván consigue su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras avanzar a la final de los 500 metros en el Campeonato Mundial de Budapest en Hungría. Chris Evans se anticipa a la celebración del Día Nacional del Perro en Estados Unidos el próximo 26 de agosto con una visita a un refugio en la ciudad de Nueva York. El actor, que sorprende a los canes con abrazos y golosinas, promueve la adopción de mascotas, informa el portal People.